Por sexto año consecutivo, la Secretaría de la Cultura de Presidencia, Dirección Nacional de Artes, a través del Teatro Nacional de Santa Ana, celebrará 107 años de esta joya arquitectónica. De todos los patrocinadores que este año nos están respaldando. Para el sábado 25 de febrero se ha preparado diferentes actividades a realizarse en el interior y exterior del monumento, con una programación familiar durante todo el día. Uno de los esfuerzos que hacemos como Teatro Nacional de Santa Ana y es llevarle lo que es la cultura y sabemos de que esto se puede lograr desde los niños chiquititos hasta los más grandes. El año pasado tuvimos 3098, este año esperamos superar ese número y que los invitados vengan a disfrutar. Música, teatro, danza, estatuismo y recorridos guiados se llevará a cabo para recordar aquel 27 de febrero de 1910. Se invita a toda la población a ser parte de las actividades programadas a partir de las 9 de la mañana. Todos los santanecos, todos los salvadoreños, ya que estos 107 años se vuelve una fiesta nacional, ya que a través de esta joya arquitectónica nos damos cuenta que muchas veces no es necesario viajar a Europa para darnos cuenta que tenemos lugares tan preciosos como este, que es el Teatro Nacional de Santa Ana. Así es que no se olviden, el sábado 25 de febrero de este año 2017, tienen ustedes un compromiso con nosotros de venir a celebrar esta grandiosa fiesta que son los 107 años. Música, con imágenes de Omar Lara, Carla Polanco UTV Noticias Música 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 Gracias por ver el video.